¿Están durmiendo aún? ¿Por qué digo oigan? Bueno, me puse Esa chingadera que ven aquí Me caga Me caga tener que ponerme eso La verdad Este Pero ya se me está Ya me estoy recuperando de este fuego labial Como vieron ustedes en el video de ayer Compré el ciclofero para ponérmelo Pero bueno Ya este Monse me hizo curación esa noche Y ya me siento Ya me veo un poquito mejor A lo mejor no se me alcanza a distinguir Pero sí, yo sí lo veo aquí Miren Estoy estacionado esperando a Oscar Estamos trabajando La verdad está el clima muy muy chingón Está muy agradable Estoy todavía contento Porque ganamos el día de ayer El partido estuvo muy muy bueno La verdad Jugamos contra un equipo Que tenía Bastante gente extranjera Eran argentinos El portero Mi respeto Se la estaba super rifando Y yo soy el otro portero En el equipo Obviamente Y al final de todo Íbamos ganando 1-0 Pero la verdad Estaba tan bueno el partido Que estábamos a punto De que Estábamos a punto De que el equipo contrario Nos metiera al gol del empate E inclusive Se les presentó la oportunidad De un tiro de castigo O sea un No era penal No sé si ustedes juegan Fútbol de 7 Entonces al jugar Fútbol de 7 Y al acumular Cierta cantidad de faltas Obviamente Ya O sea Se equivale a darte Un tiro de castigo O sea No un penal Pero casi es como Si fuera un penal Y los que juegan fútbol Saben de lo que estoy hablando Entonces Tocó a este cuate Tirar Le tocó al equipo contrario Tirar un tiro de castigo Y no sé La verdad Yo creo que estaba Tan concentrado Yo en el partido Que el pinche penal O tiro de castigo Lo paré Y casi casi Fue como que el triunfo Bueno casi casi Como que el pase Para que nosotros Fuéramos Los ganadores Ayer por la noche Oigan nos encontramos Aquí en la En Puerto Aventuras Miren Oscar se paró A comerse unos tacos Vamos a comer unos saquitos Bueno yo no Porque yo ya comí Yo ya comí Oscar es el que va a comer Miren los molcajetes Pues miren Están ahí preparando Unas quesadillas Y no sé si pidieron café Un cafecito Tienen café todavía La vez pasada que venimos No tenían café Miren el 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 café Eso es todo Oye pero ¿Esa es esa mezcla de qué es? Es como si fuera Hot Cake Amigo Como si fuera Hot Cake Lo mismo que Hot Cake Oye pero ¿Ese de dónde es? Ese es típico De Yucatán Pero ya toda la parte De Quintana Roo Tiene marquesitas El queso de bola ¿Es queso de bola? Ahí está Ahí está Yo probé una Pero llevaba jamón Jamón Wow Bueno Si le he hecho Que unos señores Que vienen Que le puedes echar Jamón Pero así De que no No la vendo yo No la venden así Porque la otra vez Quise pedir una así La de plátano Todavía Vengo plátano Y nutella El plátano natural Con nutella No la venden así No la venden así Gracias por ver el video.